¿Qué es CIMAB? Bueno, Fundación CIMAB es la Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama. Se fundó en 2002 por dos sobrevivientes de cáncer de mama, Verda Aguilar y Alejandra de Cima. Ellas tuvieron cáncer de mama muy jóvenes, aproximadamente a los 30 años. Y después de haber vivido todo su proceso de diagnóstico y de tratamiento, pues se preguntaron a sí mismas qué podemos hacer por ayudar a mejorar las cosas, porque ellas se enfrentaron a una gran falta de información, mucho tabú en aquella época. No encontraban dónde obtener apoyo emocional. Y de esta manera en la CIMAB, la misión fundamental de la organización era incidir sobre la mortalidad de cáncer de mama, que hoy en día es de las principales causas de muerte en las mujeres, a través de información a pacientes, servicios, apoyo emocional, y más recientemente incidencia en políticas públicas. ¿Y en qué forma ayudan a la gente? Bueno, tenemos varias áreas, cada uno de estos objetivos generales que mencioné, pues dan cuenta de un área distinta. Entonces, por ejemplo, para dar información a la gente, primero que nada lo que hacemos es avalar muy bien toda la información que damos con la norma oficial mexicana de cáncer de mama, que es la que dicta las recomendaciones para esta enfermedad, y trabajamos en alianza cercana con especialistas, con instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología, para que todas nuestras recomendaciones estén alineadas con la identidad científica y no generar más confusión, como vemos que hoy en día lamentablemente ocurre. Entonces, esta información la damos a través de diversos, pues en diversas formas. Una es por medios de comunicación, entonces, por ejemplo, tenemos nuestra campaña que ha sido muy exitosa, que se llama A Favor de Tocar. Esta campaña rompió con paradigmas porque nos han enseñado a que es prohibido tocar todo, desde niñas, no te toques ahí, es pecado, toda esta cultura que tenemos como muy, pues muy de no tocar el cuerpo. Entonces, es justo lo contrario, es A Favor de Tocar. Nos ayudaron artistas a romper esta campaña cuando abrió, con sus playeritas, que decía A Favor de Tocar. Y entonces empezamos por ahí, pero no se queda solo ahí, de hecho esta campaña ha evolucionado a incluir otras cosas, porque sabemos que no solamente el autoconocimiento del cuerpo es importante y romper este tabú, sino también el cuidado integral de la salud, con una buena alimentación, práctica de ejercicio y evitando fumar y tomar alcohol, que son como los cuatro puntos que fomentamos. Además de hacerlo por esta campaña mediática, tenemos una carrera anual, donde también tratamos de llegar a toda la gente, incluimos a los hombres, nos parece fundamental que los hombres participen, porque esto no es una enfermedad solo de mujeres, de hecho es una enfermedad de familias enteras, una vez que la mujer es diagnosticada, hay una gran problemática familiar, donde el hombre debe de participar también apoyando. Tenemos también información especial que hacemos llegar a mujeres que viven en comunidades más alejadas, entonces para ello tenemos nuestros programas comunitarios, los cuales empezaron en 2006 y trabajamos en diferentes estados, actualmente estamos trabajando, por ejemplo, en Nuevo León, en la zona metropolitana, en comunidades de alta marginación urbana, y estamos también trabajando en Hidalgo, en la sierra de Ixmiquilpan, con comunidades rurales, donde hay muchas mujeres indígenas o tomís, de hecho. Y cada año trabajamos en un lugar distinto, hemos trabajado en el Estado de México, en Michoacán, en Veracruz, y para llegar a estas mujeres es una estrategia distinta, como no estamos seguros de que les lleguen estos mensajes mediáticos, que nos llega a gente que ya tenemos más información y construimos sobre de ella, lo que hemos hecho es una estrategia didáctica muy especial, donde formamos a promotoras comunitarias, las capacitamos, líderes de su comunidad, donde se tome en cuenta su voz, se les capacita con un curso de 30 horas, se les da un material didáctico, que son unas láminas grandes, donde ellos pueden usar como apoyo de todo lo que están explicando, y además traen un manual muy completo de toda la información que las deben de dominar. Entonces, una vez que reciben esta capacitación, se les apoya también para que ellas impartan talleres de sensibilización en sus comunidades, y a través de estos talleres que van armando en grupos pequeños, de 8 a 10 personas, van transmitiendo el mensaje de la importancia de participar en prácticas de detección oportuna, porque el cáncer de mama no es prevenible, entonces todas tenemos que hacer algo de nuestra parte para detectarlo a tiempo. Trabajamos mucho contra estos tabús y estos mitos de que el cáncer es muerte, de que si te quitan la mama, pues ya no eres mujer, o de que el cáncer es contagioso, y muchas creencias que imperan hoy en día todavía, lamentablemente, en nuestro país. ¿Cuál es su campaña rosa? La campaña rosa surge porque se hizo un día internacional del cáncer de mama, así como se han hecho días internacionales de muchas otras cosas, y justamente es en octubre, el 19 de octubre, y después de ahí se hizo como que toda una fiebre rosa durante todo octubre. Esto ocurre en todo el mundo, no solamente en México. Y, de hecho, encima nos gustaría aprovechar, pues, ahora sí que la fiebre del octubre rosa, para que realmente todo el año fuera rosa, y no porque todos tengamos que estar pensando todo el tiempo en cáncer de mama, sino que los mensajes que se transmiten en octubre, ojalá que los tuviéramos todo el tiempo presentes, ¿no? Autoexploración manaria, es decir, la mujer se toca a sí misma y se mira al espejo, ¿cuál es la finalidad de esto? Conocerse, conocer su cuerpo. Si uno conoce su cuerpo, puede detectar cuando hay un cambio ahí de algo que no está bien. Y la idea es que esto comience desde los 20 años de edad, que es una edad en la que es extraordinariamente raro que empiece la enfermedad. Normalmente el riesgo empieza a subir a partir de los 40 años, aunque puede dar en mujeres más jóvenes. Pero la idea es que la mujer conozca sus mamas y entonces pueda detectar algún cambio. El segundo es la exploración clínica de mama, es decir, acudir con un médico para que él revise las mamas. Esto es una vez al año, a partir de los 25. Y por último, la mastografía a partir de los 40 años de edad, al menos una vez cada dos años. Así lo dicta la norma para mujeres que no tienen ningún otro factor de riesgo, más allá de ser mujer. Si la mujer tiene dos o más familiares que tuvieron cáncer de mama también, se encuentra en un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y en estas mujeres se recomienda que empiecen a darse un seguimiento con un oncólogo aproximadamente 10 años antes de que haya sido diagnosticado su familiar más directo. Y este oncólogo le va a dar las indicaciones precisas para su caso, dependiendo de su edad, de con qué estudio ella se debe de empezar a revisar. Entonces, en octubre queremos promover estos tres pasos de la detección oportuna. Y pues se pintan monumentos de rosas. Nosotros encima hacemos alianzas comerciales, por ejemplo, con diferentes empresas que lanzan líneas de productos rosas. Y eso nos ayuda a nosotros a recaudar fondos al mismo tiempo de que la idea es que la persona que compra este producto pues lleva esta sensibilidad de que es un producto rosa, que significa el cuidado del cáncer de mama y practicar estos pasos de detección oportuna. También tenemos otros eventos, seguramente han estado viendo, en los medios de comunicación en octubre se hace mucho más ruido. Los medios cada vez están más conscientes al respecto, entonces están dando más espacios. Podemos ver, por ejemplo, en el fútbol que ya se ponen sus jerseys rosas y el balón rosa. A nosotros encima nos gustaría mucho enfatizar que no nos quedemos nada más en que todo rosa y a veces siento que hasta la gente ya se cansa, ¿no? Como de otra vez todo rosa. Sino que vayamos más allá, ¿no? Al mensaje de prevención y de hacerlo nuestro. Ok. ¿Y qué productos tienes ahorita como para apoyar esta campaña tan necesaria? Desde el punto de vista económico también. Claro, nosotros somos asociación civil sin fines de lucro, entonces pues obviamente todas nuestras acciones parten del financiamiento de donativos. Se pueden hacer donativos específicos, si a alguien le interesa un proyecto en específico, por ejemplo, como para proyectos de comunidades rurales, este, o equipamiento de hospitales, etc. O tenemos alianzas comerciales, como por ejemplo ahorita estamos con Alpura, este, con las ceras estas del oso. Tenemos la verdad con muchos productos que no puedo recordar, pero hay pasillos rosas enteros, por ejemplo, en Comercial Mexicana, donde uno puede ver, este, pues, aparece muy evidentemente el producto rosa y dice a qué fundación dan los donativos, ¿no? ¿Tú crees que es, que se puede prevenir en alguna forma el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama actualmente no se conocen las causas. Para poder prevenir una enfermedad uno tiene que conocer las causas. Conocemos factores de riesgo, es decir, cosas que podemos tener algunos individuos que aumentan ligeramente nuestro riesgo de presentar la enfermedad, en comparación de otros, pero no que porque tengamos estos factores de riesgo significa que nos va a dar. Entonces, hay algunos de estos que no podemos hacer nada al respecto, como por ejemplo el ser mujer, que es el principal factor de riesgo. En hombres puede haber cáncer de mama, pero es un hombre por cada 100 mujeres, más o menos la estadística. La edad, a mayor edad, mayor el riesgo. El no tener hijos nunca, el no embarazarse, este, aumenta el riesgo también. El tener una menarca muy temprano, es decir, la primera menstruación, antes de los 12 años de edad, aumenta ligeramente el riesgo, igual que una menopausia tardía, es decir, comenzarla después de los 55 años de edad. Pero si te digas, pues todos estos factores, no podemos hacer nada más que saber que existen. Otro importante es la herencia genética. Este es un factor raro, debo de subrayar, porque de todos los casos de cáncer de mama, se estima que solamente alrededor del 5% se deben a una herencia de una mutación genética. Es decir, casi todas las mutaciones se adquieren durante nuestra vida, por exposición a cancerígenos. Pero aproximadamente el 5% son heredados, como la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2. Y de hecho, estas mutaciones son más comunes en ciertos subgrupos de la población, como por ejemplo en las judías Ashkenazi, que tienen aproximadamente 5 veces más riesgo que la población en general de tener esta mutación. Y si uno tiene esta mutación, pues hay una alta probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Estas son las no modificables, las que no podemos hacer nada al respecto. Ahora, las que sí podemos hacer, y ahí es donde nos gusta pensar que algo podemos hacer por prevenir o por lo menos disminuir nuestro riesgo, son tener hijos, de preferencia antes de los 30 años de pulvera, amamantar a los hijos, por lo menos un año, se ha observado que reduce el riesgo, practicar ejercicio, por lo menos media hora de ejercicio aeróbico, cada día al menos 4 o 5 días a la semana, se ha visto que reduce el riesgo de cáncer de mama, y de hecho en general de todos los cánceres. No tomar alcohol, porque también es un factor de riesgo importante. El sobrepeso es otro factor de riesgo importante. Si no fuera suficiente con el factor de riesgo que es de diabetes y de enfermedades del corazón, también aumenta el riesgo de cáncer y en particular de cáncer de mama. Entonces mantenerse delgadas es muy importante. Y una dieta alta en grasa animal y en azúcar refinado, también aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces pues una buena alimentación, alta en frutas y verduras y fibra, y pues eliminando casi por completo, reduciéndolo mucho la cantidad de azúcar refinado. Y por último los hormonales. Los hormonales de hecho se ha visto que aumentan importantemente el riesgo de cáncer de mama. ¿A qué me refiero con hormonales? Principalmente la terapia de reemplazo hormonal, que es las hormonas que se toman después de la menopausia. Algunas mujeres lo ameritan porque se sienten muy muy mal, pero hay que estarlo haciendo vigilado por un médico, tratando de utilizar las dosis más pequeñas posibles y dejarlo lo más pronto posible y no quedarse ahí ya como en un alargamiento de la vida reproductiva artificialmente. Porque se ha visto que con tan solo como dos años de uso de terapia de reemplazo hormonal se aumenta muy importantemente el riesgo de cáncer de mama. Y los anticonceptivos hormonales también, no tanto como en la terapia de reemplazo hormonal, pero también aumentan el riesgo. Es decir, las pastillas, los parches, las inyecciones, todo lo que lleva hormona tomado, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces es importante que las mujeres lo sepan y no usen uno de estos métodos anticonceptivos durante más de cinco años. Hay que darle descansos, hay que utilizarlo a lo mejor con otros que sean de barrera u otras cosas que no necesariamente impliquen hormonas. Sí, otra de las cosas que hacemos aquí en Fundación CIMAM es que tenemos convenios con especialistas y con estudios de gabinete para darles precios preferenciales a las personas que llaman a preguntar. Antes de establecer estos convenios, cuidamos mucho las credenciales del médico, que esté avalado, certificado por las asociaciones médicas pertinentes, así como de los estudios de gabinete que cumplan con los mínimos de la norma oficial para que el estudio esté hecho con calidad. Y con solo hablar, no importa en dónde vivan, su nivel socioeconómico, nada, se les respeta un precio que ya está previamente convenido entre la Fundación y el estudio de gabinete o el especialista. Y la verdad es que es una gran oportunidad porque estos estudios actualmente están bastante caros en algunos gabinetes privados. Entonces, se llama a la Fundación, se les da una clave, acuden al lugar y se les respeta su precio. Es un muy buen beneficio.